Entre el viernes y sábado se concluyen los trabajos del monumento ubicado en el Parque de San Isidro del General. Para estos, la Municipalidad de Pérez Celedón contrató a Rainier Mora Marín, un profesional con 25 años de experiencia en este tipo de labores. El restaurador indicó que esta obra es de un gran artista como fue Manuel Zúñiga. El deterioro era muy notable, principalmente en la parte de la cabeza, el cual ya fue reparado. En apariencia era la cabeza, pero no, no era la cabeza. En general, toda la superficie estaba corroída por hongos, por humedad, con fisuras, y ese es el daño mayor que tenía, que no es palpable a la vista, a la persona, que no conoce. Pero el de la cabeza sí era el más visible, digámoslo así, ¿verdad? El restaurador dijo que a esta hora se tiene que cuidar mucho. Lo valioso de una buena restauración no es alterarla, no es cubrirla. Por ejemplo, una señora me dice, pero esto se puede hacer que parezca mármol. Sí, sí se puede, hay materiales para hacerlo, pero sería un irrespeto a lo que es la obra, ¿verdad? Lo valioso de la obra está en rescatarla tal y como se hizo el primer día. ¿Y así va a quedar? Y así es como va a quedar. Se ha seguido el procedimiento, como se hizo la obra, y se ha ejecutado con los mismos materiales con que fue realizada desde un inicio. Para el proyecto, la municipalidad invirtió alrededor de 3 millones de colones. Para proteger este monumento, también el ayuntamiento construirá un pedestal, sobre el cual será colocado. Para proteger este monumento, también el F eleven de los rayos,